Y en otros temas, Claudia Sheinbaum informó que prepara cambios en su equipo de trabajo. Esta mañana fue cuestionada sobre el futuro de Florencia Serranía, directora del Metro, quien no ha tenido ningún evento público desde el colapso de la línea 12 hace ya 53 días. Esto respondió. Justamente la próxima semana vamos a dar a conocer algunos cambios también. Entonces ya se los estaremos informando con todo gusto. Y tiene que haber también los procesos necesarios. Pero sí saldrá Florencia Serranía. Ya la próxima semana se lo daremos toda la información.